bienvenidos a open democracy un espacio visual auditivo de divulgación tecnológica estratégica financiera y cripto desde dalas texas bitcoin no es una moneda es un cripto activo o un activo digital los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros todo el material compartido en este podcast es educativo y no representa un consejo financiero también quiero definirles el tema del cash les quiero platicar acerca del sha 256 o sha 256 que es el algoritmo de seguridad de hasheo que se utiliza en las operaciones de blockchain y en todo este mundo fintech y de cripto activos y es un tema que convergen estos dos mundos de ciberseguridad y cripto porque se adopta este hash ya les platiqué la historia que empieza en 1993 con el hash 0 después se desarrolla el hash 1 y el hash 2 a partir de los 2002 y el 2007 el hash 256 que es precisamente el que utiliza blockchain todo este desarrollo precisamente lo hace el sistema de seguridad nacional de eeuu el national security agency y que se les planteaba esa idea retadora y pues qué casualidad que este seudónimo de satoshi nakamoto precisamente hace bitcoin con el sha 256 el cual fue desarrollado por la agencia de seguridad nacional de eeuu y les dejo esa idea nada más que cuál es el antecedente y por qué no pensar que toda una institución desarrolló bitcoin no lo sé de hecho quiero hacer un vídeo de una analogía que estoy construyendo entre la especulación de quién es satoshi nakamoto y haciendo un comparativo con chequexper que es un tema muy similar en el cual inclusive se menciona que chequexper no escribió sus obras estoy haciendo la tarea estoy haciendo el comparativo de por ejemplo hamlet de romo y julieta y les voy a hablar un tema de criptografía ahí precisamente que es el análisis del estilo pero no me quiero desviar no me quiero desviar quiero platicarles también el tema de por qué el hash es súper relevante y es importante tiene ciertas características que quiero compartirlos en las de forma general y van a saber un poco más de criptografía y de ciberseguridad y van a entender un poquito el tema de trazabilidad y el tema de auditabilidad que tienen las cadenas de bloques de bitcoin a través del mecanismo de blockchain y es precisamente que los hashes son determinísticos es decir la misma entrada genera la misma salida a través de esa función de hasheo hasheo es un segmento es un trocito de una palabra de una operación y bueno una de las características es que es determinístico el hash la segunda característica es que es rápido en computar es decir que el procesamiento de cómputo que se necesita para un tema de hasheo y va a depender también de las capacidades pues de los sistemas de cómputo por eso es que para el escrito minado existen estos circuitos así o estos sistemas así que realizan mayores operaciones y transacciones por segundo haríamos todo un vídeo para definir de forma digerible un sistema así cuando hablemos más a profundidad de la participación de los mineros pero bueno no me desvío volvemos al tema de las características del hash ya hablamos que es determinístico ya hablamos que es rápido en el procesamiento de cómputo y la tercera característica es se dice que es pre image resistance es decir que tiene ya una imagen resistente a los cambios para que no pueda ser alterado el hash 256 es resistente a las coaliciones les voy a dar un dato geek de criptografía que en uno de los laboratorios de google descubrieron precisamente desarrollaron un sistema y generaron un algoritmo y una secuencia para hacer que el hash 0 y el hash 1 no fuesen resistentes a la coalición entonces es donde se dieron cuenta que tenían que también aumentar el nivel de seguridad e incrementar el nivel de registros esto también es muy geek pero bueno el que se utiliza en la actualidad en las cadenas de bloques es el hash 256 y que es precisamente hasta ahorita de acuerdo a la velocidad de cómputo ya la capacidad de procesamiento de cómputo que se necesita para quebrarlo es resistente a las coaliciones que es otra característica más collision resistance la quinta característica que les voy a mencionar es que tiene un efecto avalancha es decir ese efecto de las bolitas de nieve o bolitas de lodo que se van juntando y que se van haciendo más grande bueno ese efecto tiene el hash en temas de criptografía y ese es otro factor por los cuales pues es utilizado en operaciones de bitcoin una de las tesis y de las ideas de pensamiento es que precisamente el internet no tiene una identidad auditable a través de los protocolos de tcp y p pero a través de la cadena de bloques si va a tener una identidad trazable el dinero o bitcoin o cualquier operación que se realice a través de la tokenización que es la tokenización es generarle valor a cualquier otra operación hablaremos de tokenización y de teoría de tokenización también en otros vídeos no me quiero desviar pero bueno aterrizando el tema esto es súper importante y súper relevante porque genera la identidad de las operaciones y es de ahí donde tiene el potencial gigante el mundo de blockchain porque a través precisamente nuevamente el tema de la tokenización pues se le puede asignar un valor a cualquier operación que tenga este algoritmo de hash o de 256 y que genere identidad y que pueda ser trazable y que pueda ser adoptable y que hay algo que se llama no repudiation no repudiation es decir lo traduzco así como decir generar la responsabilidad de esa operación y alguien o algún sistema o alguna persona no puede reclamar decir no es que yo no realice la operación eso se llama no repudiation que significa que alguien no puede reclamar que no hizo esa operación porque existe toda la trazabilidad histórico la auditabilidad la identidad de la secuencia de que si esa persona o ese sistema realizó esa operación y esto le da mayor credibilidad y menores puntos de quiebre o menores puntos de vulnerabilidades a un sistema de blockchain es de ahí que el potencial que tiene blockchain como tecnología y bitcoin como un cripto activo es inmenso quería contextualizar lo creo que me esforcé creo que hasta ahorita vamos detallándolo a nivel de piso precisamente por eso este canal lo denominé open democratic para hacer que el mundo técnico sea de forma más entendible lo intento espero lograrlo espero que si llegue a ese objetivo y bueno también un comentario geek algo que se me pasaba y quiero platicarles es que este efecto avalancha es súper relevante alguna vez leí un artículo que una forma de protegerte por ejemplo de una avalancha era entre mayor volumen tuvieses la partícula o en este caso la persona no si estás involucrado en una avalancha es un dato geek igual les gusta igual no les gusta pero se los quiero compartir entonces si te pones más volumen si te pones más peso una chamarra o una mochila más grande entre mayor volumen tengas es más fácil que quedes en la superficie si te ves envuelto en una avalancha que con las partes más minúsculas es un tema de física probablemente es muy lógico para todos pero bueno quiero comentárselos porque las partículas más pequeñas se van hacia abajo pero las partículas más grandes quedan hacia arriba hice un análisis y lo leí hace muchos años no sé dónde pero bueno lo leí y el ejemplo era precisamente o la analogía era con una bolsa de cereal que las hojuelas más grandes quedaban arriba y las hojuelas más pequeñitas por su pulverización quedaban abajo hago esta analogía con el efecto avalancha del hasheo para generar esta imagen visual de que es difícil decodificar un sistema cuando es tan granular y cuando está tan segmentado a nivel de muchos registros y muchos bits muchas palabras que son pequeñitas que están hasheadas precisamente cortadas y que cuando son reprocesadas son otra vez unidas para poderse leer y para poder generar esta trazabilidad esta identidad de una operación de blockchain espero no haberme desviado tanto quería hacer este tema más divertido porque me dicen que no me muevo mucho quiero solamente enseñar quiero compartir no pretendo cambiar mi imagen pero si quisiera también hacer un poco más entretenido el tema lo intento me esfuerzo un poquito para que el conocimiento técnico sea democratizado y llegue al alcance de mayores personas a las cuales les puede servir o están interesados para poder tomar decisiones un poco más objetivas espero les haya gustado el vídeo este podcast y esta comunicación mi nombre es mario y no haché en este vídeo o este podcast o sea no lo corten hasta luego muchas gracias bueno esto ha sido todo por hoy bloque a bloque bits a bits open democrático 1 2 y y y Gracias por ver el video.